Muy contento, la verdad que sí, la gente acompañó el día también, los caminos están excelentes, lo han arreglado muy bien, así que felicitación a la municipalidad por eso, la verdad que otro año no ha pasado esto, inundado por varias semanas, así que muy contento, la gente viene, es de un calendario muy apretado como el de atletismo, bueno, uno le da lo que más puede, se lleva su estatuilla, su premio por categoría, premio en la general, y bueno, esto está hecho todo a pulmón, la gente acompaña, ayudamos al Club Lacera que colabora con las instalaciones, yo también colaboro con ellos, así que es un conjunto de cosas que sale bien, gracias a Dios, y bueno, ya terminando con toda la gente que nos ha acompañado hoy. Héctor, ¿hubo que cambiar algo del circuito por la lluvia o no? No, 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 lo único que se achicó en 5 kilómetros, y la partida iba así de la municipalidad, pero bueno, está el escenario, entonces decidimos hacerlo acá en el club, donde es más tranquila la cosa, así que muy contento por eso. ¿Cuántos competidores más o menos anduvieron? Anduvieron cerca de los 100 corredores, así que también contento por eso, no vale la cantidad, bueno, uno ayuda para, te da un incentivo más para que se pueda ir a seguir haciendo eventos, pero la cosa es que vengan a la acera, conozcan a la acera, se los reconoce sus premios, y bueno, en un ambiente muy familiar. Héctor, ¿el puramente rural es la primera vez, no? Rural de estos años, sí, he hecho en el año 96, 98, en la sociedad italiana, hemos largado, pero bueno, ahora se, digamos, se hizo un poco más, más grande la cosa, así que hay por todo lado carrera, los corredores eligen dónde ir, bueno, así que ahí estamos, en el medio metidos. ¿De acá a fin de año, qué queda? ¿Qué queda? Queda el domingo 30, los 8 y 4 en Plomer, atletismo, y el 18 de diciembre hacemos la última de atletismo en la acera, con 5 kilómetros para entregar los premios campeonatos, y ya despedir el año 2016, que fue muy positivo en lo que es atletismo, y rural. ¿Fue bueno, no, el año? Muy bueno, muy bueno, la verdad que muy bueno.